Este video está dirigido específicamente a todas las mujeres que arruinan las buenas relaciones de pareja haciendo cosas muy irrazonables. Estas razones pueden o no ser relevantes para tu caso. Sin embargo, son una generalización de las cosas que las mujeres hacen con frecuencia. Así que, sin más preámbulos, aquí están. 4 Errores que las mujeres cometen con los hombres en el inicio de una relación 1. Sobreanalizar la situación Conozco personalmente a una gran cantidad de mujeres que evalúan en exceso o analizan cualquier situación que se les presente. El problema podría haber sido relativamente simple de superar, pero debido a que pensaron demasiado en la solución, se convirtió en un gran lío. Algunas personas tienen una tendencia a sobrecomplicar las cosas. No me malinterpretes, es una buena idea pensar en el futuro, pero a veces necesitas concentrarte más en el presente. En lugar de preguntarte, ¿cuándo nos casaremos? Piensa en a dónde saldrán esta noche. Todo tiene un tiempo específico. Eventualmente habrá un tiempo para casarse, etc. Esto hace más daño que bien en este punto. 2. Construyen una vida de fantasía Todos tenemos nuestras propias fantasías que nos gustaría que se hicieran realidad algún día. Tenemos este deseo de que todo salga exactamente de la misma forma que lo planeamos. Sin embargo, no es así como funciona la vida. En la vida, las cosas pueden o no ir como tú quieres. Por ejemplo, el hombre con el que estás a punto de iniciar una relación podría no ser capaz de soportar la humedad en tu ciudad favorita. Literalmente, hay tantas cosas que planeamos, que pasamos por alto el hecho de que la otra persona también tiene sus planes. En este caso, apenas has comenzado la relación y ya has trazado tu vida por delante. Solo porque las cosas van tan bien ahora mismo, creemos que siempre será así. El amor solo está comenzando, así que somos todo lo que podemos ver por ahora, y eso nos hace felices. Es como, que si pensaras que automáticamente aceptará tener un gato, y si es alérgico a los gatos. Date cuenta, no debes planear su lado de las cosas. Solo tu pareja puede planear eso. Por lo tanto, tu fantasía no va a suceder sin algunas intervenciones. Las mujeres pueden ahuyentar a los hombres contándoles todas las cosas diferentes que los ven hacer antes de que la relación comience. 3. Pensar que ya comenzó antes de que realmente comience. Déjame decirte cómo funciona una relación, dos personas se gustan y expresan sus sentimientos. La palabra clave aquí se expresa, es decir, una declaración verbal real. Sin decirle realmente a alguien que te gusta, y a quien responderle, no hay relación. Puedes pensar que todo lo que quieres es bueno, pero aún no ha comenzado. Las mujeres pueden cometer un error al pensar que comenzó una relación sin que realmente haya comenzado. Puedes estar tan segura como quieras sobre tus sentimientos y pueden coquetear, etc., pero no ha comenzado hasta que ambos coincidan mutuamente en que sí. 4. Haces demasiadas preguntas. ¿Es bueno ser cautelosa? Sí. ¿Es bueno hacer preguntas innecesarias? Probablemente no. Hay una gran diferencia entre ser cautelosa y entrometida. Si quieres saber sobre su familia o su trabajo, entonces eso es normal, pero si quieres saber sobre sus parientes lejanos en este momento sí, no es normal. Hay una línea muy distinta entre estar en el bien y en el mal de las cosas. Entonces, aunque no encuentres nada malo en el lado saludable de las cosas, hay un límite para todo. Sé que te puede sonar como un sueño el hecho de retomar tu relación, pero podemos ayudarte a hacerlo realidad. Me alegra decirte que no tienes que babar en la oscuridad, esperando a tener suerte. Aprovecha nuestra experiencia y recupera a la persona que amas. Haz clic y accede ahora a la siguiente guía personalizada. Suscríbete y comenta. Un placer y gracias. Gracias.